Doctoranda Elena del Olmo, actualmente ella se encuentra desodorando su tesis doctoral en la Universidad de Málaga y el objetivo principal de su tesis doctoral consiste en el desarrollo de materiales basados en la producción escrita de inglés como lengua extranjera de alumnos y profesores de la Universidad de Málaga. Aparte de desodorar su tesis doctoral, ella también imparte unas asignaturas como Effective Communication, Social Media Communication y otras asignaturas en la misma universidad. Así que, sin más preámbulas, agradezco una vez más Elena porque has aceptado nuestra invitación. Ahora lo que voy a hacer es activar tu micrófono, voy a silenciar yo misma y simplemente muchas gracias y cuando quieras puedes empezar tu ponencia. Bueno, hola, espero que me oigáis y ante nada agradezco yo a Neringa, bueno, tanto a Neringa como a el señor Ricardo Contreras por dejarme, por dejarme, por más parte de esta experiencia y bueno, dejarme conocer Atlas porque realmente, bueno, veremos que tiene muchísimo potencial para muchos aspectos pero bueno, potencial ya realizado en el ámbito de la lingüística que es donde yo ahora mismo estoy desarrollando la investigación. Bueno, pues directamente podemos empezar, ¿vale? Yo intentaré hacerlo lo más, mi parte más breve posible para que luego efectivamente podamos comentar y vosotros postuléis muchas preguntas al respecto. Bueno, bueno, en primer momento, en un principio comentaré un poco la motivación y justificación, ¿no? Pues para aquellos que o estéis investigando en el mismo ámbito o relacionada, pues que podáis ver qué potencial tiene, ¿no?, el potencial contextualizado. A continuación ya pasaré directamente a la metodología del estudio, ¿no?, y qué aspectos ha facilitado Atlas el proceso. Pasaré por los objetivos del estudio en general, los cuestionarios y entrevistas y grupo focal, que en el título habréis visto que es entrevistas y grupo focal, pero como siempre, en la mayoría de los estudios, en la mayoría de los estudios ahora de investigación es necesario mezclar la parte cuantitativa con la cualitativa, ¿no? Los cuestionarios, pues siempre se ha relacionado más con obtención de datos cuantitativos, ¿no? Pero, en este caso, como muchos de los ítems, muchos de los temas que abarcaba eran parecidos, pues, obviamente es interesante y es interesante comparar lo que aportan, en este caso los profesores, que son los sujetos, a través de los cuestionarios, a través de los cuestionarios y ahondar un poco más, ¿no?, en esos temas, en la parte cualitativa que corresponde a las entrevistas. A continuación, pues, hablaré ya sobre la unidad hermenéutica, que todos conoceréis, que es como se agrupan los contenidos o como se agrupa la información con las, los documentos primarios, qué uso le he dado yo a los documentos primarios, cómo los he estructurado, cómo los códigos, las citas y los mismos, que digamos que son los cuatro elementos principales, ¿no?, que yo he utilizado para este estudio. Obviamente, está la parte que más nos puede interesar a todos, que es la búsqueda, ¿no?, la búsqueda de información. Es decir, estamos agrupando, estamos estructurando esto para algo, para luego facilitar. Pero, bueno, antes de llegar a eso, y como no se haría interminable, podríamos estar todo el día, he decidido centrarme en lo que es la estructura inicial y, bueno, finalmente las ventajas y desventajas de la relación. Bueno, en cuanto a la justificación, motivación, simplemente decir que el estudio se enmarca dentro de lo que se conoce en términos ingleses como Content Language Integrated Learning, traducido como Aprendizaje Integrado de Contenido en las Extranjeras. Bueno, ante nada tendría que aclarar que esto es un estudio piloto, es decir, esto se engloba dentro de lo que es mi tesis doctoral, pero estos datos que hasta ahora he almacenado, pues la idea es ampliarlo, ¿no?, la idea es realizar más entrevistas, más grupos focales, que también sean sujetos alumnos, porque hasta ahora solo han sido profesores, en cuanto a la parte cualitativa, es decir, cuestionarios también, en generalizados alumnos, pero bueno, lo que es la parte cualitativa, profesores. Bueno, continúo con el segundo tema, que es el inglés como medio de instrucción. ¿Por qué este término específico? Porque es el que más se emplea en la enseñanza superior. Es decir, que se lleva a cabo tanto a nivel primaria, secundaria, como en la enseñanza superior, pero este término se lleva más a cabo o se utiliza para la enseñanza superior. Específicamente, específicamente en qué se basa mi estudio, qué es lo que me ha motivado, ¿no?, a llevarlo a cabo, fue a raíz de la impartición de mi curso que se ha visto en la Universidad de Málaga, de la que yo tanto como una compañera fuimos ponentes, y bueno, aquí pudimos ver realmente los primeros temas o los primeros problemas que podía haber, qué es lo que llevó a la investigación. Y son profesores de todas las áreas, distintas áreas de la Universidad de Málaga, tanto de Biología Animal, como de Informática, lenguajes de la Constitución, que tienen interés en impartir sus asignaturas en inglés. De ahí a impartir contenido, ¿no?, a través del inglés. Bueno, y finalmente, lo que más relevante puede tener la parte cualitativa es la actitud, ¿no?, la actitud del docente frente a la globalización del inglés. Porque eso sí lo observamos como profesora, como compañeras, también como alumnas, como alumnas, que esto realmente se está convirtiendo, se puede convertir en un obstáculo, en la actitud antiimperialista, anticolonialista hacia el inglés, y que eso, bueno, es sabido que en el aprendizaje de lengua extranjera puede presentarse como un obstáculo, ¿no?, esa desmotivación o ese rechazo. También quería notar que, aunque lo que más se va a enfocar esta presentación es en la parte de entrevistas y el grupo focal, cómo codificar esta parte cualitativa del marco empírico, es, Atlas puede ser una herramienta increíble a la hora de hacer el marco teórico. Es decir, no es ya sólo la información que obtengamos nosotros, sino la que ya está, sobre la que estamos pasando el estudio realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues, quería destacar que hace poquito he publicado un artículo que es una reseña de un libro y que, bueno, pues Atlas me ha facilitado mucho la tarea porque, como veis, con los códigos, los códigos están basados en la estructura que muchas revistas exigen, ¿no? Es decir, ¿cómo estructurar esa reseña? Pues, bueno, pues, bueno, en base a eso yo estructuré las citas o los aspectos, los pasajes más importantes del libro, que lo consideré así. Y luego, pues, eso, realizas un informe y a través de ese informe o sobre ese informe tú ya vas haciendo tus reflexiones o vas redactando, ¿no? Porque, bueno, también es importante decir que las reflexiones, las ocurrencias que vayas teniendo a medida que escribes es importante guardarlas como nemos o memorándum, ¿no? que es la parte que permite ahondar o profundizar incluso más en la parte cualitativa. No he incluido una captura de pantalla de esto, pero en los artículos, ya que Atlas permite almacenar como documentos primarios, pues, PDFs o... Los artículos, al final, pues, siempre tenemos la bibliografía. Nos puede interesar o podemos haber utilizado ese libro, entonces, es tan fácil como seleccionar esa referencia y guardarla, darle un nombre al código o, ¿sabéis que se puede dar el mismo nombre de la cita? El nombre de ese código o correspondiente a esa cita es la propia cita. Bueno, pues, eso se puede almacenar y ahí tienes tu bibliografía, ¿no? Para cuando luego quieras insertarla y utilizarla, que aparecerá en el informe. Bueno, esto es simplemente los pasos que he seguido. La lectura del libro, anotación de citas, más relevantes que esto, desgraciadamente, que es muy bueno Atlas, pero esto lo tenemos que hacer nosotros. Es algo que todavía no se ha incorporado. Códigos basados en la estructura, que ya he mencionado antes. Y, bueno, finalmente, las reflexiones propias se pueden incluir como nemos o comentario. Reflexiones que se hagan, pues, depende del objeto sobre el que esté reflexionando en ese momento, ¿no? Ya puede ser un código, una cita, más. Bueno, disculpad. Los objetivos, pasamos a los objetivos del estudio. Los objetivos generales son tres. El primero era obtener el perfil docente, basado en la experiencia, en AICLE, expectativas, en caso de que no hubiesen impartido ya, o que se me ha impartido otro curso, y las preocupaciones, ¿vale? El segundo objetivo, las expectativas sobre el alumnado. Es decir, son las expectativas en relación al alumnado. Este objetivo, no he decidido centrarme en él, ¿por qué? Porque tiene muchos subobjetivos, objetivos específicos y, una vez más, en 35 minutos, no iba a dar tiempo a entrar en el alumnado. Y, bueno, finalmente, la motivación y las expectativas del profesorado sobre la formación, sobre este curso de formación que impartimos con el alumnado. El específico, que es el primer objetivo, que es en lo que me voy a centrar. El primero se refiere al perfil personal, profesional y lingüístico. Porque esto lo obtuvo, lo refugía a través de los cuestionarios. Es decir, esto es información que, sobre lo que, sobre lo que no, el objetivo no era ahondar o profilizar en este aspecto, sino la experiencia y expectativas futuras del modelo AICLE, del modelo AICLE implementado en la enseñanza superior. Y las intitudes respecto a su nivel de competencia lingüística. Y es aquí lo que realmente nos interesa en una entrevista porque es donde realmente sale esa parte subjetiva, ¿no? Donde realmente sale aquello que, a través de un cuestionario, no podemos entender. Bueno, pues simplemente para un poco una comparativa, una comparación, antes de comenzar con Atlas, antes de que Atlas llegase a mi vida. Hasta ahora estaba trabajando y compartiendo estos documentos con el que es mi director de tesis, ¿no? Entonces, en proyectos en general, así que son grandes, pues siempre es bueno trabajar con alguien. Y bueno, con Google Drive, por ejemplo, pues te da esta opción, ¿no? Con Spreadsheet, que es lo que podemos hacer en Excel, pero bueno, esto permite trabajar en tipo, ¿no? Cosa que también permite hacer. Y esto es un poco una imagen de los ítems, una imagen de la izquierda. Tenéis las preguntas correspondientes al cuestionario y en la imagen de la derecha tenéis lo de la entrevista, ¿no? A primera vista, pues muchos colorines, por mucho que lo intentes, no es lo mismo que tenerlo así. Todo a mano. Es decir, todos los datos, toda la información está a un clic. Y visualmente es más fácil relacionar, es más fácil hacer análisis transversales cuando está todo... de inmediato, ¿no? Bueno, pues esto es simplemente un poco para que veáis el área de trabajo. Esto es del estudio este en particular, no de, bueno, el proyecto de tesis obviamente está cargado, que yo ya no sé si hablar me va a permitir meter más documentos. Es que es lo bueno que tienen, ¿no? Que ya permiten de todo tipo y una buena cantidad. Como veis, pues bueno, los memos siempre son relevantes porque permiten ahondar, permiten reformular hipótesis. Y todo esto la verdad es que es gracias a la vista en red que eso os mostraré una captura de pantalla más adelante. Bueno, pues los documentos primarios, mi unidad hermenóptica. Por una parte están los cuestionarios, por otra las entrevistas y finalmente los artículos que corresponden a lo que es el marco teórico. Y como podéis ver, a la izquierda, esto lo he creado, pues los he categorizado en familias, ¿no? Bueno, esto obviamente es algo más que... un paso más que hace más accesible, ¿no? Todos estos documentos y toda esa información. Además de guardarlo como código, la referencia, porque puede que no la usemos, cada artículo se puede definir, se le puede definir o se puede definir la referencia completa como comentario, como comentario de un documento primario. Como veréis, y esto simplemente os lo voy a aclarar, porque veréis probablemente que, bueno, esto ya está codificado, ¿no? Los archivos, bueno, esto obviamente lo hice antes de empezar a utilizar las para tener algún tipo de orden. Pero, también voy a decir que si llego a tenerarlas, pues, no habría tenido que ir archivo por archivo dándole una codificación porque sabéis que podré ir a ver con actividades. Normalmente, pues, aquí tenéis un ejemplo de 001, es el registro del sujeto, vía, es el área o departamento al que se pertenece y el tipo de recopiada. Entonces, entrevista es interview o cuestionario, ¿vale? El PR significa pre-cuestionario porque realice dos tipos, bueno, el mismo cuestionario a principio y a final de curso. Entonces, claro, tenemos que hacer otra subdivisión dentro de los cuestionarios que hazlas, permite, no haría falta hacerlo en el archivo o crear una nomenclatura. No me hubiese ahorrado un gran duro de cabeza, pero ahora ya lo conozco y a partir de ahora sé que cuento con él. Este es un listado de códigos que, bueno, algunos de estos códigos, debo aclarar, que pertenecen a los ítems. Es decir, los ítems porque, bueno, dentro de los ítems se incluyen temas o, es decir, temas de investigación a los que voy a aludir. Obviamente, la mayoría los he ido creando a medida que he realizado las lecturas pertinentes de las entrevistas. Yo, personalmente, yo no sé, pero eso supongo que será algo más personal, en la primera lectura de las entrevistas no codifique. Porque, si no, es un caos para mí ir y venir, que sí, se tiene que ir y venir muchas veces, variar el código. Cuando te das cuenta que se repite mucho un tema o existe un patrón dentro de códigos que hayas realizado, pues lo prefieres englobar en uno más grande. Pero yo creo que es mejor, aunque acabes con mil códigos, siempre puedes agruparlos por familias. Es decir, no agruparlos en un mismo código, sino por familias. Porque, realmente, esos matices luego se pueden escapar. Puedes incluirlos con un memo o con un comentario sobre ese código, pero, bueno, es mejor mantener los códigos. Aunque parezca demasiado, ¿no? Demasiadas etiquetas en un principio, pero a la larga eso va a ayudarme. Y, bueno, a mí, personalmente, en este estudio, pues, sí, me ayudó bastante. Como veréis, bueno, familias de estos códigos, pues, expectativas sobre el alumnado, formación en AICLE y el perfil docente. Esto está dividido según los objetivos que hemos visto antes, ¿no? Luego se podría hacer otra subdivisión de objetivos específicos, ¿no? Pero, bueno, yo no lo vi relevante aquí, pero, bueno, siempre está la opción. Esta es una vista en red que es como lo que os comentaba antes, los colorines. Bueno, los podemos elegir nosotros, pero es recomendable usar la opción que nos da Avelas de colorear por densidad. ¿Por qué? Porque de esa forma puedes ver bien, es decir, cuánto se ha comentado, o sea, la relevancia que tiene realmente ese tema. Y eso, bueno, es importante porque te ayuda a la hora luego de redactar o de realizar tu propia evaluación de lo que has visto o a la hora de escribir el artículo. ¿Qué? ¿Sobre qué tienes que hacer hincapié? También digo que si es un tema que no se incluyó como objetivo, pues, te permite reformular esa hipótesis o reformular, reestructurar cuestionarios o entrevistas para un futuro. Si ves que es un tema que no vas a sacar más jugo, pues, conviértelo en un objetivo, ¿no? Porque claramente va a tener más peso. Al menos es algo a lo que, o sobre lo que tus sujetos creen que es importante, ¿no? Vale. Bueno, perdón, es solo una anotación. Como veis las relaciones que he establecido, bueno, todas las relaciones son por defecto las que te posibilitadas. Pero también se puede crear, es decir, por ejemplo, si vemos en vez de es parte de, como veis ahí, Spark of, vemos que la relación es coincide con o contradice a o contradice en menor medida, ¿no? Si queremos ya meter matices, pues, podemos, ¿no? Pero bueno, para este estudio realmente al ser piloto no ha hecho falta aceptar la submisión y con las que traerlas por defecto ni siquiera. Esto es una captura de pantalla de cintas, ¿vale? Como veréis, bueno, como en cualquier otra forma como en Windows Explorer o se puede ordenar según nombre, códigos, etc. Entonces, en este caso, como veréis, está ordenado por códigos. ¿Por qué? Bueno, pues, porque me interesa, cuando yo a la hora de escribir el artículo yo necesito un ejemplo del dato que yo he recogido, ¿vale? Pues, ahí, como veréis en vista en red, en este caso, la cita que he elegido en la parte izquierda, de la segunda imagen a la derecha, es algo que me sirve para confirmar, ¿vale? En la hipótesis o me sirve como refuerzo de ese argumento y, por otra parte, lo contradice. Entonces, es mucho más fácil tener eso como vista en red porque a la hora de escribir, como había comentado, tienes no solo el ejemplo, sino que tú misma estructuras el párrafo, ¿no? O la cohesión de tu propio argumento. En el caso de los memos, es algo que, bueno, no sé si... Subo que la mayoría de los he tenido ya cursos introductorios con Neringa, pues, como siempre se lo agradeceré. Y ya insiste en los memos, pero es que, realmente, una vez que los pruebas ya, como que te enganchan, ¿no? Porque es que, realmente, yo estoy comparando Atlas ya con, digamos, el método tradicional de análisis cualitativo, de lo primero que se te ocurre, pues, corriendo, buscas un papel y lo anotas y... De esta forma, a medida que vas trabajando, esas ocurrencias, esos que, luego, realmente, es lo que cambia, luego, realmente, es lo que te va... Va permitiendo profundizar, ¿no? En la investigación, pues, el hecho de que lo tengas ahí guardado. Y no solo guardado, que sabes que no es un papel y eso va a perder, sino que lo estás relacionando ya con ese objeto, lo que lo estás reaccionando. Pues, eso, realmente, te ahorra muchos dolores de cabeza en el futuro y muchas terapias, la verdad. que no siempre bromeamos, ¿no? Bueno, tanto menos como comentarios, las dos cosas. Bueno, pues, destacar, finalmente, ventajas y desventajas. Primera ventaja, pues, claramente, la disponibilidad rápida y constante, ¿vale?, de los datos. Por ejemplo, en mi caso, los profesores son de distintas áreas, ¿vale?, de distintas disciplinas. Y esto, por ejemplo, permite ver, como en la vista de red que os comenté antes, que los profesores de áreas científicas no le dan tanta importancia a la competencia lingüística propia de ellos mismos o del alumnado. Y esto, pues, me permite a mi reflexionar y decir, vale, pues, eso es porque, a lo mejor en matemáticas o se usa otro tipo de lenguaje. Y, entonces, claro, esto, a lo mejor hubiese llegado a la misma conclusión, pero no tan rápido. No tan rápido como en vista de red, donde vemos la densidad o como se comenta, y, bueno, pues, que eso está relacionado con el código que corresponde a áreas científicas, por ejemplo. Luego, la flexibilidad y margen en el método deductivo, ¿vale?, si uno parte ya de una estructura y sobre esa estructura tú categorizas los datos, eso, la parte que he comentado antes, lo tenemos, ¿vale?, es lo que da esa flexibilidad, es lo que da ese margen para cambiar. Porque no hay que olvidar que, bueno, es el observador, digamos, en este caso, el que puede modificar o el que intenta profundizar lo ha observado, ¿no? Entonces, en mi caso, ¿a qué se traduce eso? Pues, la creación de un cuarto objetivo específico, en lo que corresponde al primer objetivo, al objetivo general 1, ¿no? Preocupación del profesorado respecto al nivel lingüístico de la lengua materna del alumnado, es decir, me permite hacer una comparación, una comparación transversal de lengua materna y lengua extranjera. Y eso, para mi estudio, al menos, no voy a entrar a explicarlo todo porque, bueno, pero ha sido muy relevante, ¿no?, ha sido un descubrimiento que realmente me va a ayudar de ahora en adelante. ¿Desventajas que tiene Atlas? Bueno, pues, que no es posible utilizarlo para todo el proceso de investigación y me refiero, que a lo mejor no lo he formulado bien la frase, me refiero a las entrevistas. ¿Vale? Sí, la labor fatídica de la transcripción. Pero bueno, para ella hay un programa, F4, que también me lo recomendó Merinda, que facilita, ¿no?, la labor de transcripción de entrevistas. Con esto me refiero a aquellos que no hacéis, pues, nos encantaría tener un programa que no redactase esas entrevistas a nuestro ritmo y no tener que estar pausando. Bueno, pues, no. Bueno, pues, F4, pues, puede ayudar. En Atlas no se puede pausar, no se puede modificar el ritmo, ¿vale?, pero bueno, sí que se puede anclar a códigos, citas, es decir, lo puedes integrar ya totalmente en esa unidad de una enéutica, que, bueno, obviamente no es poco, pero, bueno, pues, siempre queremos ese poquito más. Formación previa para el uso del programa, ¿vale? Es la única otra pega que veo en tiempo que inviertes en aprender, no necesariamente todo el software, sino, sí que es necesario tener esa visión general. Precisamente saber la gama, o saber la cantidad de servicios que ofrece, las posibilidades, el potencial, y luego adaptarlo a lo tuyo. Entonces, eso sí requiere tiempo, pero, bueno, como yo siempre comento, es un tiempo que no es equiparable al tiempo que, no quiero decir perderíamos, pero que llevaría a lo tuya, si no tuviésemos, si no tuviésemos este tipo de herramientas, ¿no? Bueno, pues, aquí simplemente incluyo la bibliografía y, bueno, por mi parte, espero haberlo dicho todo y espero haberlo dicho de una forma de aire y, por supuesto, que os sigo parando. Bueno, muchísimas gracias, Elena. La verdad que te agradezco muchísimo por tu exposición y ahora tenemos bastante tiempo, unos 22 minutos más, para plantear a Elena preguntas, comentarios, cuestiones. Así que, animo a todos vosotros, porque sois muchos conectados, que simplemente levantéis la mano, es decir, que busquéis el icono que se encuentra en el panel de control de GoToWebinar y si vais a dar un clic encima del icono de la mano, yo entenderé que tenéis alguna pregunta que plantear y así pasaré el micrófono. Así que, aprovechad ese momento para poder conversar con la ponente, para tal vez profundizar algunas cuestiones, no sé, algo que seguramente muchas preguntas han surgido. Así que, de momento, así que voy a ver si veo alguna mano levantada, de momento no veo, vamos a dejar un momentito de tiempo, a ver si veo alguna pregunta por escrito. Lo comprobamos, sí, vemos una mano levantada, así que, Cristina, te voy a pasar el micrófono. Cristina, el micrófono es tuyo. Hola, Elena. Bueno, muchas gracias por la presentación. A mí, bueno, me gustaría, has hablado antes del, bueno, has introducido un poco el proceso de codificación de los documentos primarios y has contado que en una primera lectura no codificas. A mí me gustaría saber un poco, si te parece bien que me contases cómo es este proceso de codificación y si tienes algunos otros consejos como este, que me parece muy útil porque parte, ¿no?, de tu experiencia personal sobre el proceso que lleva a hacerse y comprender y sacar el sentido a los documentos primarios. Muchísimas gracias, Cristina. Gracias por tu muy importante pregunta. La verdad que me parece excelente pregunta. Voy a pasar el micrófono a Elena para que cuente su experiencia, cómo ha codificado o qué estrategias de codificación ha utilizado o, en general, el proceso analítico seguido. Así que, Elena, activo tu micrófono. El micrófono es tuyo. Bueno, hola, Cristina. Gracias a la pregunta. Porque sí, realmente es muy interesante y sí, parece que es algo, no, que directamente cuando empezamos a leer, ¿no?, enseguida recogemos datos y dices, bueno, ahora puedo empezar a jugar con ello. Pero cuando se trata de algo así, supongo que es a lo que te estás refiriendo con los documentos primarios, las transcripciones, ¿no? A la hora de leer las entrevistas, en el caso de una primera lectura sin codificar, creo que es la pregunta, insisto, si no me corrigues ahora, es importante hacer una primera lectura porque incluso cuando realizas la entrevista y empiezan a salir sus temas, ya los guardas, ¿no? Eso, en añadido a la primera lectura de todas las entrevistas, hace ese primer caso en categorizar, ¿no?, en realizar un mapa conceptual y con esto no quiero decir un mapa conceptual como entendemos en, pues, de vista a enredo, sino en fomente, ¿no? Es importante porque la segunda lectura es donde nos vamos a ahorrar el hacer cada uno de los matices, es decir, matices que no se entiende como, no quiero decir matices, no, subcódigos, digamos, ¿no? Es importante dejarlo hasta la segunda por eso porque si no, repito, no pasa nada por empezar con mil códigos, pero claro, si lo haces en la primera lectura puedes acabar con tres mil. De hecho, no creo que acabes, porque en el momento en el que ya rebases los dos mil vas a decir, vale, voy a parar, entonces puede ser demasiado, un poco abrumador, ¿no? Es mejor para dejar que se asienten esos temas, los temas que realmente vean relevantes, ¿no?, y dejarlo para esa segunda lectura que es cuando realmente vas a poder escribir, vas a poder codificar. Lo otro es simplemente como una lluvia de ideas que a los que le estás dando, no, no queremos eso. Realmente queremos profundizar, pero de una forma ordenada, de una forma estructurada. Y eso, hacerlo directamente de primera mano en una primera lectura, no nos va a obstaculizar el trabajo en el futuro. Bueno, pues muchas gracias Elena. Yo quisiera agregar, digamos, o matizar lo que estabas diciendo porque efectivamente yo siempre suelo aconsejar no tener prisa con la codificación, como bien has dicho, sino hacer una lectura tranquila e ir subrayando, digamos, las partes que llaman atención y agregando memos donde anotamos nuestras primeras impresiones o reflexiones o incluso primeros análisis. ¿Y por qué, digamos, sugiero hacer esto? Y la razón es la siguiente, aunque yo misma, puede ser que yo he entrevistado, ¿no?, los participantes, puede ser que yo hice todo estudio en el campo, pero, de todos modos, antes de empezar a codificar, leo todo tranquilamente. ¿Por qué? Porque supongamos o imaginemos por un momento que estamos leyendo un libro, ¿verdad? Y cuando iniciamos a leer un libro, seguramente no tenemos la misma perspectiva o la visión sobre el libro cuando lo terminamos. Entonces, para tener una visión global, para refrescar todos los datos que hemos recogido, es de verdad aconsejable, pero no es que se ha iluminado la mente para aconsejar esto, sino que en muchos libros metodológicos lo sugieren, porque efectivamente codificar es bastante sencillo o depende, ¿no? Depende de estrategia de codificación por la que optamos, pero es fundamental también no tener prisa, reflexionar y estar lo más cerca posible a los datos. Y también, no lo sé, me gustaría volver a pasar el micrófono a Cristina, porque creo entender que ella preguntó un poquito más allá, ¿no? Porque creo que ella también quiso saber un poco más de otras estrategias que utilizaste, pero no estoy muy segura, así que prefiero pasar el micrófono nuevamente a Cristina, para que ella diga si Elena ya ha contestado todas sus dudas, cuestiones o si hay algo que quisiera profundizar. Cristina, te voy a pasar nuevamente el micrófono. ¿Cristina? Sí, efectivamente. Mi pregunta se refería al comienzo del proceso, pero lo que me pareció muy interesante es conocer estas estrategias de Elena, que ya ha pasado por todo el proceso, entonces también saber más adelante, a medida que hace la primera lectura, que empieza luego con la codificación y hasta que termina en ese proceso de codificación, si tiene otras estrategias o otros trucos que nos puedan servir a los que, como en mi caso, todavía no hemos comenzado y que, bueno, pues nos podrían ayudar para plantearlo como, ¿no?, de una manera un poco más, ya más, ¿no?, más informada. Vale, pues muchísimas gracias, Cristina. Vuelvo a activar, Elena, tu micrófono. Elena, el micrófono es tuyo. Vale, creo, ¿eh?, creo ahora que ha entendido y si no, pues aquí, para eso estamos. Como comenté en un principio, a ver, como documentos primarios es importante tener todo, es decir, toda la información en la que tú estés basando ese estudio. Y con todo me refiero a lo que comentaba antes, ¿no?, artículos. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza la investigación, es decir, tú quieres cubrir un hueco, ¿no?, tú quieres cubrir un hueco o quieres modificar algo con lo que tú no estás de acuerdo o porque simplemente tu perspectiva de esa realidad es distinta, ¿no?, todos, igual que somos distintos, pues, vale, entonces empezamos leyendo, ¿no? En ese artículo en particular o en esos artículos en particular, ahí van a ver palabras clave, ¿no?, palabras clave, temas de investigación y eso, en un primer momento, es decir, yo arranqué sobre eso, ¿no?, arranqué sobre, pues, el aprendizaje, la enseñanza superior a través de un contenido, luego en un estudio que se realizó también sobre profesores, sobre la percepción, ¿no?, la actitud, se realizó una categorización y eso a mí también me sirvió de base, pero bueno, por no entrar en detalles, ¿no?, pero son categorías a lo mejor ya existentes, ¿no? Entonces tiene mucha parte de explorar y, por tu cuenta, explorar y, pues, crear matices, crear, digamos, por una parte tenemos la parte inductiva, ¿no?, que es que estás intentando hacer una estructura de datos, de datos que en un principio desorganizados, ¿no?, pero por otra parte, como guía, para que uno no se vuelva loco, básicamente, tenemos el trabajo de otros, ¿no?, un trabajo que han hecho otras personas, ¿no? Entonces, en un primer momento para arrancar, para empezar a codificar, es importante que tengamos eso como guía, ¿vale?, eso por una parte, luego por otra está la propia herramienta, es decir, tú has recogido estos datos con una herramienta que previamente ha tenido su diseño y este diseño de su vez ha estado basado en este marco teórico, ¿no?, que te comentaba, pues, bueno, ítems, los ítems que hayamos usado para las entrevistas, ¿no? Eso también, eso son códigos, ¿no?, es una forma de categorizar lo que es la información, ¿no?, que aunque ya haya actuado como filtro para obtenerla, pero bueno, son temas que si tú preguntas o tú hablas sobre un tema o pides al sujeto que habla sobre un tema, ese tema va a aparecer en las respuestas. ¿Qué puedes hacer con Atlas? Pues, por ejemplo, ¿dónde puede haber una contradicción?, ¿no? Y esto es, por eso decía que es interesante también hacerlo junto con cuestionarios, ¿no?, porque a lo mejor en un ítem, te pongo un ejemplo de mi estudio en particular, en el que hablan, tú estás preguntando que se autoevalúan su nivel lingüístico, ¿no?, pues a lo mejor se ponen en el cuestionario que es muy bien a todos. Y luego la entrevista te permite ver a lo largo de la entrevista, no ya solo en relación a la pregunta en la que le estás preguntando, si tienes preocupación por tu nivel, ¿no?, pero a lo largo de todo puedes ver que sí, que aunque se haya puesto muy bien o bien simplemente, el hecho de hablar y recurrir tanto a ese mismo tema, te hace ver que realmente es una preocupación, ¿no? Entonces, esto se contradice de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, en resumidas cuentas, por una parte tenemos el marco teórico, los ítems, los temas que ya hayan mencionado otros, los ítems que hayas seleccionado tú para extraer esos datos y luego finalmente, en esa segunda lectura o en esa primera lectura que vas a poner por escrito en una segunda, que vas a codificar en realidad, dejamos espacio para esos matices, ¿vale?, o para esas relaciones que nosotros vemos entre esos ítems. Bueno, vamos a activar nuevamente el micrófono a Cristina para preguntar si ahora le parece un poquito más claro o cómo lo ve, un momentito, voy a activar el micrófono de Cristina, Cristina, te activo el micrófono. Sí, yo creo que sí. De todas maneras, tampoco quiero monopolizar la conversación, seguro que hay otros compañeros con preguntas. Vale, pues muchas gracias, Cristina. Y si no, luego profundizaremos más en detalle. Gracias. Veo que César ha planteado una pregunta. Aprovecho y activo el micrófono de César para que pueda plantear su pregunta aquí en directo. César, activo tu micrófono. Hola, César. Hola. Hola, buenas. Buenas tardes. La pregunta era esto, que si Elena se está recibiendo artículos y me preguntaba que esos artículos son los documentos en los que va a ser la investigación, es decir, dentro de la revisión bibliográfica lo más relevante se incluye dentro del programa para tener referencias a ellos o solo artículos son muy concretos, con una información muy concreta. Gracias, César. Muchísimas gracias. Elena, el micrófono es tuyo. Sí, creo que, porque no sé si ha habido problemas de sonido. Bueno, sí ha habido problemas, pero no sé si son míos o de... He creído entender que en cuanto al marco teórico, que si solo me refería a artículos, ¿no? O, es decir, si es el, digamos, la única información o la única base teórica en el estudio, si son artículos o no. Eso me ha parecido entender. Si no, si me pudiese repetir la pregunta porque no lo he oído muy bien. O, Meringa, si tú le has oído mejor. Pues sí, aquí estoy. Simplemente, lo que está preguntando, que con artículos te refieres a los documentos en lo que te basas para realizar la investigación, perteneciente a la revisión bibliográfica. Eso es la pregunta. Sí, 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 sí. Sí, efectivamente. Sí, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver si tenemos más preguntas. Veo que Matías también tiene mano levantada, así que paso el micrófono. Matías, el micrófono es tuyo. Sí, hola. Hola, Matías. Bueno, gracias a Elena por la presentación. Y quizá mi pregunta es más para ti, Meringa. Y es sobre lo que ella comentó respecto a la posibilidad de que Atlas T no realiza la transcripción de las entrevistas por voz. Esto para mí es importante debido a que voy a utilizar un buen número de entrevistas en mi investigación. Y, bueno, sería fenomenal que Atlas T lo tuviera. ¿Están pensando en incorporarlo más adelante? O no sé si incluso en la versión para Mac que va a salir en julio lo vaya a tener. Esta sería la pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Matías. La verdad que agradezco esa pregunta dirigida hacia mí y probablemente lo que voy a comentar no será muy buena noticia. Es verdad, digamos, que una limitación que de momento, en general, no solamente hablando de Atlas T, yo no conozco ninguna, ningún software eficaz que permite, digamos, voz transcribirla automáticamente. Y yo he trabajado con algunos programas como Dragon Natural Speaking. No sé si conocéis. Es una, es un software que supuestamente lo que hace reconoce la voz y lo transcribe automáticamente. Y yo he tenido varias experiencias con él. Hace una temporada invertí, compré este programa. ¿Y qué es lo que pasó? Que aunque yo en principio lo que tenía que entrenar el programa, compré un micrófono y tenía que leer lo que decía el programa que tenía que hacer, después de un buen rato de entrenar, digo, ahora, ahora viene la gloria que me vas a transcribir Dragon Natural Speaking, este software, todas mis entrevistas. Y realmente lo que ha pasado no pasó lo que yo esperaba. Por supuesto, yo tengo un acento y el participante tiene otro, diferente manera de expresarse o de entonar. Por lo que el programa realmente cometía muchísimos errores. Era tan difícil que a mí me suponía más fácil de transcribir yo que, digamos, corregir encima. Entonces lo que hice, hice, digamos, o quise hacer un truquillo. Lo que compré, digamos, un micrófono con unos casquitos y digo, voy a dictar al programa lo que dice el participante que digo yo. Y al final también perdí muchísimo tiempo, era imposible hacer. ¿Cuál es la conclusión? Que de momento creo que es bastante ciencia ficción encontrar un programa que pueda transcribir con mucha eficacia. Reconozco que ahora ya muchísimo software para los teléfonos, sí que curiosamente lo conoce, reconoce muy bien la voz, incluso podemos tomar notas dictando, pero para un ordenador yo no lo conozco. Y lo que sí que ha trabajado todo este tiempo o con F4 o F5 que es para Mac, lo que comentó Elena, ¿no? Como que la ventaja que tiene que te permite retroceder unos segundos antes de continuar y eso realmente agiliza la transcripción, pero lo que más creo que Macías te podría sugerir, digamos, hacer transcripciones parciales y en Atlasti anclar, ¿no? Como hacer anclas de asociación entre la transcripción y tu vídeo o audio con que estás trabajando. Eso sí que es una gran ventaja que puedes hacer directamente desde Atlasti, simplemente con F8, enlazar una parte de tu transcripción, la que te llama atención, con el vídeo o audio. En cualquier momento tendrás contacto más directo imposible con tu audio y vídeo y las partes de transcripción. Eso creo que es una salida bastante interesante para valorar porque en este caso no tengo que preocuparme tanto por los símbolos de transcripción y sé que en cualquier momento podré recuperar. Si quisieras, Macías, profundizar cómo anclar, digamos, audio o vídeo con la transcripción, me lo comentas y hablamos. Yo te enseño cómo hacerlo. Realmente no es nada complicado. Y sinceramente siento decir que efectivamente va a salir dentro de unos meses la versión nativa para Mac, pero no está, digamos, aunque sí que tenemos una tarea pendiente, pero de momento no es la, digamos, una de las prioridades, ¿no? Aunque entiendo perfectamente que son necesarias, pero creo que lo que toca de momento transcribir, ¿no? Entonces, no sé si, Matías, si conoces un poco F4, si conoces como el comando F8 que permite hacer anclas de asociación, si has oído algo de eso o realmente para ti todo eso es novedoso. Voy a activar tu micrófono para preguntar si conoces eso. Macías. Sí, gracias. Bueno, no los había escuchado estos dos programas que comentas y tampoco la función F8 de Atlasti. Realmente yo soy nuevo en este programa, he estado leyendo la guía rápida y ahora he estado escuchando algunos de los vídeos incluso en su canal. Pero sin duda voy a hacer algunos ensayos con estudios pilotos y practicaré esto, ¿no? La función de F8 en caso que tenga alguna complicación, pues exacto, te agradezco, te molestaría. Por supuesto que sí. Y también te agradezco que hayas platicado un poco las alternativas prácticas que tú quisiste intentar para ya no perder tiempo uno haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, pues, te agradezco mucho y gracias. Gracias, Macías. También aprovecho de comentar que lo que tengo previsto ahora por este mes he tenido muy complicado, pero sí que tengo previsto en estos días elaborar muchos videotutoriales muy cortos y uno de ellos justo se tratará cómo anclar o cómo transcribir desde dentro de Adlasti y cómo anclarlo, digamos, audio y vídeo y la transcripción. Así, Matías, si, digamos, entiendo perfectamente que lo vas a intentar aprender por tu cuenta, pero si dentro de, digamos, una semana ves que no te queda claro, pues escríbeme un mensaje a neringa.calpokaete arroba.adlasti.com y espero que para aquel entonces dentro de una semana tener un videotutorial muy cortito de dos minutos para que veas de manera práctica cómo anclar y cómo transcribir desde dentro de Adlasti y utilizar el comando F8 que permite hacer anclas de asociación maravillosas. Creo que te va a gustar bastante. Y bueno, también invito que te inscribas en el taller gratuito que voy a impartir el día 24 de febrero a las 5 de la tarde hora de Madrid de una hora y media donde, digamos, me referiré a todos los comandos, funciones de Adlasti y, por supuesto, si estarás ahí también podría aprovechar y explicarte ahí brevemente esa función de la transcripción. Bueno, veo que también tiene, tenía la mano levantada Liliana. Voy a pasar el micrófono a Liliana y con eso ya terminaremos la sesión. Liliana, voy a activar tu micrófono porque veía que tenías una pregunta preparada para nosotros. Liliana, el micrófono es tuyo. ¿Liliana? Sí, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Bueno, perfecto. Quiero agradecer a ustedes y a Elena porque para nosotros es muy práctico aprender de las experiencias de los otros. Elena, veo que no nos cuentas nada sobre la recuperación de los resultados, sobre la forma como Adlasti te ha ayudado en el proceso de analizar toda la información. A mí me queda muy clara toda tu experiencia, te la agradezco, pero me llaman la atención el que no nos hayas compartido nada en la recuperación de resultados, no sé si no has llegado hasta allá, pero por lo menos en precisamente la desventaja que planteas de Adlasti, que pues yo tampoco, yo no es que lo das como desventaja, sino como tú misma lo ves, como un asunto que se tiene que ir aprendiendo. Este es el punto que a mí más dificultad me ha dado y más miedo pues también porque un mal uso de este instrumento de recuperación de resultados puede echar al balde el trabajo de un gran tiempo. Y si tú no lo has hecho, quisiera, pues no vas en ese proceso, en tu tesis, en tu investigación, quisiera preguntarle a Neringa y a su equipo de trabajo si tienen pensado profundizar el tema, porque ya hice el curso gratuito, ya hice el de seis horas, pero la verdad para mí no fue suficiente el curso de seis horas para entender esta parte que la verdad me parece compleja y me parece una de las más importantes porque tiene que ver con los resultados de la información, con las respuestas a las preguntas de investigación, a los objetivos mismos. Les quisiera un poco, si no alcanzamos, pues porque ya son las dos de la tarde, en las tres, no sé, no sé, que nos digan si ustedes van a ofrecer de manera virtual, que podemos leer en el curso rápido, etcétera. Y agradezco por la atención prestada. Muchísimas gracias Liliana, me parece una reflexión muy importante y tomo muy en consideración porque me quedé incluso un poquito preocupada cuando lo he dicho, que después del curso también como que se sintió que esa parte lo que más dificultoso ha sido o como menos clara. Pero antes de, digamos, de contestar yo, tal vez voy a pasar el micrófono a Elena para que cuente su experiencia y luego ya interveniré, comentaré yo. Elena, te paso el micrófono. Bueno, es muy buena reflexión, ciertamente, y muy buena pregunta. Ciertamente no lo he incluido porque digamos que es la parte, que bueno, va a sonar mal decirlo, es la parte final, sí, por eso precisamente es importante, pero realmente es crucial y por eso he optado por esta parte que es la de estructurar, porque depende de cómo estructures los datos, la información te va a salir de una forma u otra, es decir, va a ser válido o no. Como ejemplo de cómo hacer para que luego la búsqueda realmente sea efectiva, en mi caso particular, y hablo de mi experiencia en concreto, los cuestionarios, por ejemplo, tanto los cuestionarios como las entrevistas, en la parte de los comentarios o como códigos incluso, bueno, perdón, como familias, no como códigos, agrupar esos documentos primarios, que corresponden en mi caso a entrevistas y cuestionarios, agruparlo en familia según el perfil del profesorado. ¿Por qué? Porque luego a la hora de realizar la búsqueda, es decir, en cuanto al tema de lengua materna, que es lo que yo a la hora de hacer entrevistas yo veía, que los profesores no le daban importancia a la lengua en general, al lenguaje. Entonces, por densidad, eso es la vista de red, yo no puedo ver cuál es el más comentado. Pues entonces, realizo una búsqueda sobre ese código, que es el tema que también es el más comentado, es también un código, y lo filtro por familia de, digamos, áreas científicas o áreas de humanidades. Entonces, yo ahí tendré realmente los resultados, la información pertinente a este perfil, y esto es lo que me permite la comparación, es decir, realmente esta área o la área de biología, matemáticas, qué relevancia le da a este tema, y el área de humanidades, es un poco como esa densidad como está repartida. Obviamente, y por eso es cualitativo, es nuestra labor verlo, pero por eso insisto que la primera parte yo creo que es realmente importante, porque luego a la hora de realizar la búsqueda, pues eso es totalmente y altamente contextualizable, y creo que es una de las razones, aunque yo sí, creo que también se debería dedicar un tutorial para simplemente cómo se ha hecho, ver a alguien en acción haciéndolo. Pero bueno, a la hora de introducir esto más generalmente, creo que es crucial en tener la estructura, en tener el pilar, lo otro sería, pues bueno, cómo lo interpretamos, cómo interpretamos el edificio, pero bueno, tener la estructuración esta. Pero vamos, agradezco muchísimo la pregunta, la reflexión, y bueno, realmente creo que sí, que se podría hacer algún tipo de tutorial o presentación sobre cómo realizar las búsquedas. Sí, muchísimas gracias Elena, y bueno, yo brevemente también quiero comentar que realmente vamos a tener muy en cuenta esa parte porque parece que la más preocupación causa, pero siempre suelo decir en los cursos que fundamental, lo fundamental, lo fundamental es tener muy claro qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué queremos? ¿Qué buscamos? ¿Cuáles son las preguntas de investigación? Y esas preguntas nos va a guiar, va a guiar hacia todo el proceso de análisis, incluyendo, va a guiar a decidir qué herramientas de recuperación voy a utilizar. Y espero que, Liliana, recuerdas algunas herramientas de análisis que hemos visto, ¿no? Como herramienta para hacer análisis de contenido, que permite contar frecuencia de los términos de un participante, de varios participantes, de todo corpus textual. Y tengo que pensar, ¿pero esto me sirve o no me sirve? Claro que sí que Arlasti ofrece cuantificar las palabras, pero tengo que decidir si en mi investigación es lo que necesito, ¿no? Y esas son las decisiones metodológicas mías. Si lo que voy a hacer, digamos, si voy a seguir en mi proceso de análisis un proceso prospectivo para ver lo que hay, qué palabras más aparecen en el texto, tengo que decidir yo si querré comparar, si querré seguir avanzando luego con esos datos cuantitativos. Es una manera de analizar los datos. Luego, si, digamos, no me interesa tanto cuantitativo, no quiero cuantificar los datos cuantitativos, porque, por supuesto, hay que siempre tener cuidado con ello, porque todos los números representan los resultados cuantitativos, pero aparte de eso, también la herramienta de consulta, herramienta de consulta, que en inglés sería query tool, es muy poderosa y muy importante, porque a través de herramienta de consulta lo que recuperamos o creamos, generamos informes cuantitativos. Todos los informes cuantitativos se recuperan en formato RTF. Entonces, los que ya trabajan con Arlasti recordarán que en la herramienta de consulta trabajamos con códigos y familias de códigos, ¿verdad? Entonces, para poder recuperar o hacer recuperaciones con esa herramienta, tengo previamente haber codificado muy bien mis datos. Tengo que haber saturado con la codificación de verdad de manera excelente, porque, como muchas veces digo, si organizo bien los datos, si codifico bien, si en todo el momento cuando aparece alguna idea en la mente, apunto, si todo ese proceso previo hago bien y sigo todas las estrategias de codificación, tanto inductiva como deductiva, si mi estudio combina ambas, luego la parte de recuperación, de sacar informes, es bastante sencillo. Pero muchas veces cuando, digamos, no hacemos bien la parte de codificación, realmente encontramos un problema, como bien Liliana has dicho, que podemos recuperar o no saber ni por dónde recuperar y cómo recuperar los datos. Y luego otras herramientas que permiten, por ejemplo, saber más sobre el contexto, analizar como la tabla de coocurrencia, es una fabulosa herramienta porque permite encontrar algo que no esperábamos encontrar y, bueno, otras herramientas como que permite cuantificar cuántas veces el código X aparece en unos determinados documentos. Y, por último, tal vez también uno de los importantes elementos de Atlas T, las redes semánticas, ¿no? que podemos analizar desde las redes, por un lado armando nuestros conceptos con unos enlaces correspondientes, según nosotros como investigadores, los que vemos más importantes, y digamos en las redes ir visualizando tanto las citas, las respuestas de los participantes, las evidencias empíricas y las relaciones entre los conceptos. Efectivamente, hay varias herramientas que ofrece Atlas T, pero muchas veces digo que no vamos a hacer una investigación mejor por utilizar todas. Lo que tenemos que hacer es atender a nuestras preguntas específicas y para ver qué herramientas nos puede ayudar. Y lo que quiero invitar a Liliana, y no solamente Liliana, a todos que estamos aquí presentes, si queréis profundizar o hablar sobre vuestros casos en particular, si Liliana ya tienes avanzado, digamos, la codificación y sigues con muchas dudas, pues si quieres simplemente mándame un correo, concretamos un día y una hora y nos conectamos en compromiso alguno y hablamos en más detalle y trataremos de aclarar tus dudas. Y por supuesto, tomo en cuenta para elaborar tal vez un taller solamente enfocando en los resultados. Y si os parece bien, también voy a buscar algunos artículos o tesis doctorales que están hechas con Atlas T para enviar a vosotros para ver cómo los demás presentan, digamos, los resultados que han analizado con Atlas T, para que veáis si utilizan matrices o cómo citan o qué informes demuestran. Así que tomo nota de esta sugerencia, me parece brillante y fundamental, la que me causa un pelín de preocupación, pero bueno, buscaremos maneras de resolver todas esas dudas. Así que ya hemos sobrepasado más que era previsto, ya tenemos a las 7 y 9 minutos. Gracias a todos. Por ahora me despido con todos vosotros, agradeciendo en particular a Elena por exponer cómo ha utilizado Atlas T para el análisis cualitativo de entrevistas y grupos focales. Gracias Elena por compartir con nosotros tu experiencia. Agradezco a todos los que están aquí con nosotros, Andrés, Carmen, César, Cristina, Gildardo, Gloria, José Antonio, Liliana, María Macías por estar con nosotros. Gracias y insisto que me encantaría que contéis conmigo para lo que necesitéis. Y quedo pendiente de enviar a todos vosotros las diapositivas de esta conferencia. También les enviaré el enlace de grabación de esta ponencia y todo el material que voy a encontrar por si quisierais revisar acerca de cómo otros representan resultados con Atlas T, qué herramientas utilizan y me comprometo a crear o generar un taller gratuito que cuente sobre, que enfoque más sobre los resultados, cómo generar y cómo presentarlos. Así que sin más, me despido de todos vosotros. Elena, muchísimas gracias. Te paso el micrófono para decir hasta luego a todos. Y con eso cerramos la sesión. Elena, el micrófono es tuyo. Bueno, pues nada, muchísimas gracias en primer lugar con Osmeringa, porque sabes que me has ayudado muchísimo en la investigación. Y bueno, todos estos consejos me has ayudado a llegar a ellos con los tuyos propios. Y bueno, pues a los demás, a los asistentes, por asistir. Y solo espero que os haya podido ayudar o que os haya servido al menos para encaminar vuestra continuación que os sirvan también esos consejos. Pues nada, encantado de pasar este rato con vosotros. Y nada, que paséis buena tarde y que juguéis mucho con vosotros. Buenas tardes y muchas gracias, Elena. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Hasta luego.